Esta noche se cierra un capítulo histórico en la vida de una de las más aguerridas, queridas y respetadas combatientes que formó parte de los equipos azul y naranja y que en cada alineación demostró entrega y disciplina del más alto nivel. Inicia su carrera en la franquicia internacional combate en su país natal, Costa Rica, en el año 2012. Llegando a ser una jugadora muy efectiva rápidamente y fue en el año 2015 cuando ingresa por primera vez a Combate Guatemala y nuevamente su atractivo, profesionalismo y sorprendente agilidad le valió muy pronto un lugar como un atleta indispensable en los equipos. Majo Naranjo dejó un legado de mucha entrega, garra y compromiso en las alineaciones azul y naranja. Su figura, fruto de una gran disciplina y carismática personalidad, le valió ser considerada en dos ocasiones como la más sexy de combate. El 14 de septiembre del 2017 fue pieza clave para que el equipo naranja obtuviera un campeonato en la temporada nueva generación. El 27 de junio del 2018 integra el equipo azul, una de las épocas más felices y productivas de su carrera. Pero uno de los momentos que consagrarían su trayectoria fue en Copa Combate Internacional, en donde llega a ser electa como la mejor combatiente del torneo. Lo cual fue un logro histórico porque los equipos ecuachapines azul y naranja fueron conformados por los mejores combatientes de ambos países en esa época. ¡Majo Naranjo se lleva los 500 dólares y el reconocimiento como la mejor jugadora de la Copa Combate Majo! ¡Felicitaciones! El 11 de febrero del 2019 es electa como directora técnica para el equipo azul y bajo su dirección logra una gran victoria en la segunda serie de la temporada 5G. Esta noche le decimos hasta pronto a la combatiente, amiga, directora técnica y profesional costarricense, Majo Naranjo, deseándole salud, bendiciones y muchos éxitos en esta nueva aventura personal que inicia. ¡Majo! De verdad, tantos recuerdos que uno puede ver en un video tan cortito, desde su entrada a Combate Costa Rica. Pero antes de que hable, vemos el otro video. Totalmente, veámoslo. Hoy, mi corazón está muy triste. Dejas un vacío en mi alma y en el de muchas personas que te queremos. Pasamos muchas cosas juntas. Alegrías, tristezas, logros, llantos y enojos. Pero siempre estábamos una para la otra. Gracias, hermana, por tu cariño, por tus consejos y la confianza que siempre me brindaste. Te deseo lo mejor y sé que te irá muy bien. Dios te bendiga. Gracias por cada momento. Hasta pronto, mi guerrera. Bueno, fueron las palabras de Samara a tu compañera Majo. Qué bonito video. Y Majo, pues ha llegado el momento, llegó la hora. ¿Qué tiene que decir Majo Naranjo? Bueno, ya. Primero que todo, gracias a Dios por permitirme estar aquí todo este tiempo, casi cuatro años. Primeramente, gracias a él. Obviamente, gracias a todos ustedes, azules, naranjas, que me apoyaron tanto tiempo, que me dieron su amor, su cariño en cada votación o en cada nominación, en cada reto o algo que tuviera. Siempre estuvieron pendientes. Y bueno, obviamente, gracias a mis jefes, que los amo. Sebas, Harry, Raquel, Chinita, todos los camarógrafos, todos en la móvil, que los quiero muchísimo. Moni, todos los de Tramoya, Coluchito, José, David y todos mis compañeros. Steven, de verdad que gracias por todo el amor, por el cariño. Gerardo, César, los voy a extrañar muchísimo. Muchas gracias por todo. Igual a ustedes en casita, que Dios los bendiga. Y bueno, como lo digo, me voy contenta. Obviamente, triste dejar esto, pero sé que vienen muchas cosas lindas para mi vida. Y eso es lo más importante. Y algo lindo que sabemos siempre de su vida, que también es súper importante. Y mencionaba durante su estaría aquí en combate que por ella daba todo. Así que veamos este video. Hola, hija. Un gran saludo aquí desde Costa Rica. A parte de tu mamá y de tu familia. Hoy es un día muy especial porque todo tiene un principio, todo tiene un final. Yo sé que te llegó el final aquí en combate. Muy agradecida a todos los compañeros y compañeras de esa gran aventura que tuviste. Y te esperamos aquí. Vienen muchas cosas muy lindas para ti. Y de verdad, muchas bendiciones y salud. Bueno, vamos, te deseamos lo mejor. Muchas bendiciones en tu vida. Que todos esos planes que se vienen se cumplan, que seas muy feliz. Majo Naranjo, pues ya dejó esa huella en combate a Costa Rica. Y aquí, por supuesto que también. Un regalito a Majo Naranjo. Un recuerdo. Así que como dicen acá, que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Ay, qué lindo. ¿Te tengo la mano? Ok. Un uniforme. Mita, Mita. Ay, qué alegre. Bueno, Majo, Dios te bendiga mucho. Felicidades por todo lo que lograste en combate. Y que Dios vía tus pasos en tus próximos proyectos y que sean exitosos. Así que Majo, se pone su camisa Mita, Mita. Mita Naranja. Mita Azul. Y con esto, pues Majo tiene que ir con Guanto. Y se va Majo con Guanto. Así los ciclos pues terminan y se cierran. Y ese fue un ciclo para Majo. Se cerró y ahora se va. Y por allá a un fan le da 100 dólares. ¡Wow! Una bandita azul, de verdad. Majo Naranjo, pues, marcó una gran historia aquí en Compate de Guatemala. Y Guanto se la lleva. ¡Gracial! ¡Gracias!